Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí donde yo vivo, en los Estados Unidos, ya es tarde, no sé, ya ven que hay diferentes partes, diferentes horarios. Bueno, pues este video que estoy haciendo ahorita no es para mostrarles pintura, uñas, simplemente es para que conozcan un poco más de mí e invitarlas a suscribirse a mi canal en YouTube, es Ana Garrido, es de pues, porque me gustaría compartir con ustedes tantas cosas que he aprendido precisamente de YouTube, de muchas compañeras, muchas de las cuales yo me he suscrito, este, y pues es con ese motivo y bueno, decirles que conozcan más de mí, mi nombre es Ana Garrido, soy casada, tengo un hijo, este, ya está grande mi hijo, este, pues nada más es mi esposo, mi hijo y yo. Viene una sobrinita de vez en cuando conmigo, a estarse aquí conmigo, incluso me dice mami, la cual miren cómo me trae llena de tatuajes, de todo, me marca por todos lados, este, pero bueno, es todo y quiero invitarlas a que miren mis videos, que me digan si estoy haciendo bien, yo pienso que que estoy aprendiendo algo decente, algo pues bueno para mí, para mis amigas, para pues para toda mujer, porque la verdad pues todas queremos aprender cada día más y, y este, superarnos en, en muchas cosas, y pues este, las invito a que vean mis pocos videos que he subido, a que me digan si está bien o no está bien, que me dejen sus comentarios, que se suscriban a mi canal, este, todo lo que hago, lo hago con mucho respeto hacia todas ustedes, porque es lo que me merecen, respeto de que, o sea, aprendo tanto de ustedes y, y pues yo mis videos, a pocos, sinceros y con mucho respeto. Bueno, es todo, espero que, que se suscriban y, y vean mis videos, ok, que Dios las bendiga, las quiero mucho y, y gracias, porque a todos ustedes, a, no me siento sola, yo soy de México, pero tengo 10 años en este país, y ustedes saben que uno como sea, no estando en su país, con su gente, uno se siente a veces solo, pero pues yo, en YouTube he aprendido a convivir, a, a, pues, como les estoy sola, convivo, veo videos, aprendo, de todo un poco, ok, bueno, pues espero que, que se suscriban a mi canal, y, y me den sus comentarios, sus consejos, que son bien recibidos, y pues es todo, ok, las quiero mucho y Dios que las bendiga y hasta siempre, bye. Bye.